Esto es Osmosis para Ustedes Los amigos que cuando dicen ¡Presate 10 más! ¡Póntate las leyes! Bueno, a todos ustedes Les deseo que les agradezco bien, chicos Hoy empezamos temprano Porque el que vengan a las 12 y media Nos vamos a echar con una nueva frena Allá con un minuto, ¿sí o no? ¿Quién pone en la casa a ver? Que aquí va a conseguir vida ¿Vale cuándo estamos hoy allá? Ok Amigos y amigas Pásensela muy bien En esta super fiesta de espuma En este minuto dedicado Al amor y a la amistad A todos ustedes Les deseamos que se la pase chido Y a ti, hombre Que estás ahí, que te la corra A ti, de los dentes A todos ustedes, amigos Nada más les quiero decir algo Mientras ustedes piensan en amor Ella solo piensa en amistad Y a ti, de los dentes Y a ti, o ala Que nos va a conseguir Que no te arrepenten Y a ti, y a ti Así que nos damos El bófeno de calma Y a ti Sí, gracias Y a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pues quiero mandarle gracias a mi novia por todo el tiempo que ha estado a mi lado Y pues que más Pues yo también Quiero mandarle, quiero mandarle gracias a mi novia y el otro yo también Y hasta Sancho hay aquí, no es posible Quiero mandarle saludos a todos los de segundo Lo pues le quiero dar gracias a mi mejor amiga Tania que está aquí a mi lado Y por estar conmigo en todas las horas y en las malas, tú eres la única persona que me hace feliz Ya pasaste tú, bueno, otro pues Quiero decir un poema Quisiera ser la chancla de tu mamá para darte bien dolor Bueno yo quiero mandar saludos a mi ex que me terminó hace dos días Y pues que se le pase bien todo Que amo mucho a mis amigas, las locas que están aquí presentes y falta más Y también a mi novia que está ahí atrás Y que vamos a cumplir cuatro meses el 28 de febrero Yo la llamo Fernanda Y a Mabel Bueno Samanta te quiero decir que te quiero mucho Eres mi mejor amiga Y a Edith quién sabe dónde está Edith Bueno y a Alan que lo amo mucho y que el 28 vamos a cumplir un mes de novio Quisiera decirle a mi novia que la quiero mucho Y le quisiera dedicar un poema Hice un examen y saqué cero Porque todas las preguntas respondí te quiero Bueno pues yo me llamo Marisol y le quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Segundo C Y también a mi amiga Solidey que hoy cumplimos cinco años de amigas Saquen las chelas Que el segundo abrazo, abrazo ¡Ay, ay, ay! Este es un pedacito de cervejo, pero quiero que bailes de bien peguetón. Lo más sonado, ¿eh? 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 ¡Que cuantos quieren perreo! ¡Que cuantos quieren perreo! ¡Que cuantos quieren perreo!